Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal Mi nombre es Misty y en este vídeo os traigo la nueva actualización semanal de GTA V Online Y sin dudas la mejor semana en muchos meses Por eso ven que este vídeo es un poco más largo Ya que la cantidad de contenido que nos han metido parece más un DLC parte 2 Vamos a comenzar directamente con eso dicho Suscríbete, dale like y pa' adentro nos vamos Si comenzamos con el coche que está en el casino esta semana tenemos el Grotti Chita Classic Lo puedes comprar en Legendary Motorsport o puedes tirar de la ruleta y a ver si la suerte está contigo y te toca totalmente gratis En el Club de Coches de los Santos en el Price Ride tenemos aquí el coche clásico Y si lo quieres debes quedar entre los mejores en unas 5 carreras de las series del Club Autobolístico de los Santos En la pista de pruebas para nueva generación tenemos el Ignus Armado Y para las demás generaciones tenemos uno el Cypher, el Dominator GTT y el Euros En el concesionario de Simeon tenemos el Toundra Panther, el Kanjo SJ, la Pegasi Toros, muy buen todo camino Luego tenemos aquí el Hustler y para acabar el último en Simeon es el Nightshade En el concesionario de Luxury Autos tenemos uno el Coil Raident o Raiden Y después a la izquierda tenemos el Penumbra FF Por lo que serían bonificaciones tenemos el modo adversario, carrera de relevos, el 1 al 7, 8 Todos los que hay están todos al doble tanto de paga de dinero y de RP Tenemos mucho nuevo contenido pero el nuevo contenido que está en bonificación son los modos de atracos a tiendas Hay un NPC que va a estar atracando la tienda y si tú lo matas y devuelves el dinero obtendrás una paga Esto es contenido nuevo y encima esta semana está al doble Y más contenido nuevo es este clip que tenemos aquí de unos convoyes Un convoy básicamente donde si tú robas el vehículo del convoy lo podrás llevar a tus negocios para que sean suministros ¿Vale? Convoys activados Y pagan el doble Moteros esta semana, todos los negocios de moteros se van a estar produciendo el doble de rápido Así que por ejemplo si Coca tarda 6 horas tardará 3 Mucho mejor, es como un doble si te lo pones a pensar, por lo tanto muy bien Aprovechen el doble de velocidad en moteros y aparte de esto mucho más por venir ahora mismo Y por bonificaciones de la membresía de GTA Plus que hoy se ha renovado Tenemos unas misiones de contacto al triple, tanto de paga de dinero y de RP Y también las carreras terrestres, todas las carreras terrestres al triple Nuevo coche, así es, tenemos el Toundra Panther por 2.170.000 dólares en el Legendary Motorsport El Alpine, un coche honestamente guapísimo Es un vehículo con tuneo normal, no tiene Jao, no tiene Venice, nada así Simplemente pues el coche que estáis viendo en este videoclip Muy bonito, muchas opciones de cruzabilización Muchos faldones, alerones, delante pues le queda muy bonito Muchas cubiertas Pero honestamente me ha sorprendido lo bien que va en la calle Aparte de esto, nuevo garaje 2.7 millones de dólares O si tienes GTA Plus está totalmente gratis Pero nuevo garaje de 50 plazas ya disponible Sabemos que era pues la cosa que más esperábamos Simplemente son pues una planta de 10 coches por 5 ¿Vale? Pues ya se la sensor iba a ser la B1, B2, B3, B4 y B5 Esto para los coches Viene muy pero muy bien Le puedes meter a cada planta pues un tuneo distinto O un tipo de diseño Aquí me metí yo con el nuevo Toundra Panther para que vean Y pues sí, yo también pensaba que no se podía Pero sí, puedes ir planta por planta metiéndole un tuneo distinto Desde el menú de interacción Al entrar a garaje cuando lo compres ya te lo dirán En el menú de interacción te saldrá Garaje, le das directamente a invitar O si no, al estilo de garaje Y si tienes GTA Plus es gratis Y si no lo tienes a un descuento Y puedes meter indulgente O si no, otra cosa con los colores de luz que tú veas 2,7 millones a uno le puede parecer muy caro Pero recuerdo que 50 plazas de garaje son muy importantes Si tienes muchos coches Sigamos Y como ya muestré Si compras desde el tín así 8 ejecutivos ¿Vale? Y la ubicación está aquí Solo hay un garaje Está todo el mundo lo tiene en el mismo sitio Nuevos vendedores ambulantes Así es Lo que mostramos Que la verdad que está muy chulo Simplemente pues tendrás como un tipo de circulito morado Como veis aquí arriba A la izquierda que se muestra Que cada uno buscará pues unas drogas específicas Que tú le podrás vender El precio que pagarán Y su ubicación Cambiará cada día Y podéis encontrar un total O vender un total de A 3 ambulantes al día En mi caso me encontré aquí el vendedor ambulante O la vendedora en este caso Y me acerqué Y le compré O me compró a mi un par de cosas Le vendí pues por ejemplo Tenemos meta, coca, ácido, hierba Si pueden ver que le vendí yo coca Porque sé que paga mucho más Esta semana eso también está Una pequeña bonificación Para que la aproveche Pero si tiene negocios de moteros O otros negocios Hacer esto para un poco de dinero extra Ya que es muy útil También podrán ver por el mapa Un tipo de caja de color morado Un alejo de Jedi Al llegar a esa ubicación Tendréis que buscar Pues una caja de cartón Que estará ubicada por el mapa Puede ser un poco fácil verla O a veces puede ser un poco escondida Una vez encontréis ese alijo Os acercáis directamente Y vais a ver Cómo os va a estar dando Un par de cosas Lo van a estar dando Un poco de dinero Aperitivos Y también un poco de munición Cada día podrás encontrar esto Por si quieres pues aperitivos Y un par de cosas extra Pero ojito Que tenemos más Así es Los narcopisos También están disponibles Drogstar esta semana Se la sacó Una serie de narcopisos Ha comenzado a operar Desde los santos Asáltalos Y podrás obtener Pues lo que tiene La caja fuerte El contenido de la caja fuerte Y puede ser tanto dinero RP Y también productos Para tus negocios Ten en cuenta Que estos eventos Pueden aparecer En distintas ubicaciones Para cada jugador No tienen por qué estar Todas en las mismas zonas En este caso Entras Matas a los 4 o 5 Traficantes Que están por la zona Y de eso Tienes que gustar Pues una nota Un posti Básicamente De color amarillo Dándote el código De la caja fuerte Vale Aquí podéis ver Que ya he matado a todos Tengo la caja fuerte Pero tengo que buscar La nota Que es un color amarillo Un posti Por ejemplo En este caso Está aquí Con el código De dicha caja fuerte Lo abrimos Pillamos el contenido De adentro Y salimos Y en mi caso Me dieron 500 dólares Y después Bastantes productos Para mi negocio De documentos falsos Puede ser cualquier negocio En mi caso Me tocó Obviamente el peor Vamos con los descuentos Tenemos el Anis Euros Disponible en el Legendary Motorsport Por 945 mil dólares Progen Emerus Por 1 millón 925 mil En vez de 2,7 millones Una buena rebaja El Trufade Trax Por 1 millón 627 mil dólares De Obazzi Wagner Por un precio De 1 millón 74 mil 500 Otro descuento En el imponte Nightshade Por 409 mil dólares Muy Legendary Es el Benefactor Krieger Por 2 millones 12 mil En vez de 2 Casi 3 millones Luego en Southend Está Andreas Tenemos un descuento En el Dinka Canjo SJ Por 720 mil Tenemos un 35% De descuento En el club De moteros Y sus renovaciones Así que si quieres Interiores Emblemas Nombres Armero Taller Todo está Un 35% De descuento También tenemos Otro descuento En todos los negocios De moteros Coca Meta Y hierba Dinero Estas cositas Todos están en descuento Tanto los negocios En general Y sus mejoras Tanto de seguridad De personal Y de equipo Todos están en un 35% De descuento El Arsenal Móvil Esta semana Contiene 2 Pues tintes Más para armas Para Geta Plus De lucha Libre Vale Aquí lo tenéis En el Arsenal Móvil Y aparte De esas Las demás armas Que tenemos Aparte Del cuchillo Y del bate Es la pistola Vale Lo tenemos Del APD De combate Aquí podéis ver Que incluso tenemos Nuevas cubiertas En el Arsenal Móvil Para ponérselas A veces Tienes que ir a la Munation Ahora de esa Aquí también se puede poner Luego también tenemos Pues la carabina Especial La militar La railgun Y las atanas Del infierno Literalmente Esto parece más Un santísimo DLC Que cualquier otra cosa Esto tiene mucho contenido Mira Incluso el vídeo Dura 8 minutos Hace años Que un vídeo De una actualización Semanal No dura tanto Si eso dicho Si el vídeo te ha gustado Ayúdame con un fuerte like Suscríbete Comparte Aprovecha Todo este nuevo contenido Y mañana La guía semanal Un saludo Gracias por ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!